Como le adelanté, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ayer en la noche posponer al próximo domingo la discusión en el Pleno de la Reforma Eléctrica presentada por el presidente López Obrador. Mi compañera Ivonne Melgar, como siempre muy puntualmente cubriendo la Cámara de Diputados, nos trae todo el detalle de lo sucedido ayer. ¿Cómo estás, Ivoncita? Buenos días. Muy buenos días, Wendy, con mucho gusto de saludarlos a ti y a quienes nos acompañan esta mañana. Efectivamente, a través de la mesa directiva, de la presidencia de la mesa directiva, porque solo fue a través del presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, ese partido, la mayoría en la Cámara de Diputados, impuso esta tregua solicitándole a los coordinadores que se pospusiera la sesión prevista para hoy hasta el domingo de resurrección. Y como en la Junta de Coordinación Política tienen voto ponderado, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, son mayoría que pueden imponerle al resto lo que hay que hacer, pues se concretó esta prórroga solicitada por el propio Morena para que dicen, eso dijo después Ignacio Mier, que es el jefe de la mayoría morenista y también la vicecoordinadora Leida a la vez, para que la oposición pueda pensar más sobre este proyecto de dictamen, Wendy, que en términos del dictamen está tal cual como la iniciativa presidencial en materia eléctrica, pero que está ofreciendo, una vez que se vote en lo general este proyecto, establecer unas reservas, unos agregados, unas modificaciones, donde a decir de Morena estarían retomando las propuestas de la oposición, particularmente de Va por México, esta coalición del PRD, PAN y PRI. Sin embargo, esto ocurre una vez que todos los diputados de la oposición, pues habían llegado ya con sus maletitas, con sus cobijas, colchones, para hacer lo que podría haber sido la gran pillamada parlamentaria mexicana, alrededor de casi 200 diputados listos, 198, 199, listos para asegurar a ellos votar en contra de la iniciativa. Y pues les cambiaron la jugada, mi querida Wendy, pues con esta prórroga, pues todos se fueron de regreso con sus maletitas, con sus cobijas y sus pijamas, ya no a sus casas, sino a sus destinos en el interior de la República, para regresar el próximo domingo. Pero fue una jornada muy larga, Wendy, porque había empezado alrededor de las 12 del día con la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía para aprobar el dictamen, este dictamen de la reforma eléctrica sustentado en la iniciativa presidencial. Un dictamen que, como ya te decía, pues respetaba casi en sus términos, casi sin moverle ni una coma a esta propuesta presidencial. ¿Y qué pasó? Con 57 votos a favor y 37 en contra, 37 en contra de PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. Y los 57 a favor de Morena y sus aliados. Pero que hay que subrayar esta diferencia cuando se aprueban los dictámenes en la fase de comisiones, pues puede hacerse con la mayoría simple. Sin embargo, para aprobar la reforma en el Pleno, ya en la Gran Asamblea de los 500 Diputados, por Constitución, por ley, se requiere la llamada mayoría calificada, que esto implica no mayoría simple, sino dos terceras partes del Pleno. Y es ahí donde la llamada moralmente derrotada oposición hace valer su peso pequeño, pero determinante para las reformas constitucionales, porque a Morena con sus aliados no les alcanza. Necesitan, al menos si asistieran todos los diputados, los 557 votos de la oposición. Y al no tener estos votos, fue que Morena pospuso. Habían dicho que ya los tenían, que habían convencido a los priistas. El señor presidente les había estado llamando desde hace meses a los priistas, pero los priistas esta vez dijeron que no se atrincheraron y aseguraron que de ellos no iba a venir la traición, que no serían los judas y cariotes de esta Semana Santa. Y pues efectivamente llegó el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, con toda la bancada asegurando que no iban a dar el voto. Y pues quedamos en suspenso hasta el domingo, Wendy. Oye, Ivoncita, rápido, porque ya tengo en la línea telefónica a Jesús Zambrano para hablar sobre el tema nada más. Se había dicho que iba para allá justo militantes o gente que apoya al partido en el poder e iban a bloquear los accesos, precisamente por eso los diputados decidieron ayer agarrar sus maletitas y decir, de aquí no nos van a sacar y no vamos a fallarles, ¿no? Ese es el punto muy importante. Gracias por recordarlo, mi querida Wendy. Y efectivamente, ante la EMAGO de bloquear los accesos, es una movilización que estaba planeada desde el Zócalo a San Lázaro, que Morena anunció desde el propio viernes, que organizó Morena para aprobar su... Era en apoyo, pero pues igualmente en apoyo a Morena para aprobar su reforma eléctrica, pero igual se podía convertir en una movilización de bloqueo a los legisladores de oposición para concretar una presencia mayoritaria de los diputados a favor. Y como las reglas matemáticas son tan especiales en el Parlamento, pues igual y lo graban mayoría con los ausentes de la oposición. Y es por eso que se preparan esta gran pernocta que finalmente se abortó. Querida Ivonne, te mando un fuerte abrazo como siempre. Muchas gracias. Y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que pueda ocurrir de aquí al domingo, porque mucho, mucho puede pasar. Así es, mucho puede pasar, al contrario, gracias por esta oportunidad y buen día para todos. Muy buenos días, mi compañera Ivonne Melgar con todos estos detalles.